Estamos muy felices de poder participar, de que el Dakar pase por la provincia de San Luis y que sea una fiesta, que lo puedan disfrutar tanto la gente que viene como turista de Merlox como los protagonistas que son los puntanos que están todos disfrutando de la música, de la feria Dakar hoy, de la feria Dakar San Luis mañana y del paso del Dakar el día viernes, así que estamos felices y muy contentos porque la gente se está empezando a prender ahora que bajó el sol más contento porque empieza a venir, a acercarse y la verdad que es muy lindo. La Secretaría de Deportes también ha traído su stand, contanos de él. Sí, la verdad que sí, quisimos hacer algo más para los chicos y los jóvenes hicimos unos juegos interactivos bien en 3D como para que se vengan a divertir poder jugar al bowling, al boxeo, todo interactivo y se pueden divertir me parece que tiene mucho que ver con el marco y mañana jueves estaremos repartiendo pelotas haciendo sorteos en el escenario y nada, la provincia siempre apostando al deporte y sobre todo aprovechando mucho las actividades deportivas que vienen y se acercan a la provincia para fomentar el turismo, para ayudar a los comerciantes pero también para que el deporte sea protagonista en esta provincia.